¡Hola! Hoy vamos a hablar de ¿qué es un dato personal? Este es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Explicaremos de forma precisa y gráfica su definición, categorías, ejemplos e ideas clave. ¿Empezamos? Un dato personal es cualquier información objetiva o subjetiva, veraz o no, secreta o pública, sobre una persona física identificada o identificable. Hay datos personales que son fáciles de identificar porque se refieren claramente a personas, nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, domicilio, etc. Hay otros datos que no guardan una relación tan evidente con las personas, pero que también son datos personales. Por ejemplo, cualquier clave que identifique o pueda identificar a una persona individual para rastrear el comportamiento online, es decir, cookies, direcciones IP o identificadores de dispositivos móviles. Es importante que sepamos identificar cuándo una información es personal. Si lo es, tendremos que adoptar ciertas precauciones al obtenerla o utilizarla. Veamos ejemplos de distintas categorías de datos personales que podemos encontrarnos. La información sobre conocimientos y creencias, preferencias y autenticación se consideran datos internos. La información sobre la historia personal está en la categoría de datos históricos. Las cuentas, patrimonio personal y transacciones en la de datos financieros. Los datos externos se refieren a los identificativos, los étnicos, sexuales, sobre el comportamiento, demográficos, educativos, médicos y de salud y características físicas. La categoría de datos sociales hace referencia a los datos profesionales, a los penales, a los de su vida pública, a los familiares, su red social y comunicación. Por último, dentro de la categoría de datos de tracking, nos referimos a los datos relacionados con el dispositivo electrónico que se utiliza, los de contacto y de localización. Entre todos estos datos, hay algunos para los que la normativa contempla una protección especial, porque tienen una gran incidencia en la vida de las personas. El origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos relativos a la salud y vida sexual, la orientación sexual, los datos genéticos y biométricos. Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido con unas ideas clave. Para que un dato sea considerado dato personal, tiene que existir una información o dato, tiene que poder vincularse a una persona física y que esta persona física sea identificada o identificable. Los datos anonimizados, es decir, los que no permiten identificar de ningún modo a la persona, no son datos personales. Si tratas con datos personales, puedes recogerlos, tratarlos y usarlos, pero siempre cumpliendo con las medidas que exige la normativa de protección de datos. No olvides nunca que los datos personales pertenecen a su titular. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.